Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Urruti y les cuento que me encuentro aquí en SmartFilm. Este es uno de los eventos más importantes que hay en Bogotá para el cine. Ahora, nosotros nos quejamos de que participamos o no participamos, que tenemos espacio, que no tenemos espacio, pues les tengo que decir una cosa muy importante. Existe una gran oportunidad. En la página de culturarecreacionydeporte.gov.co culturarecreacionydeporte.gov.co está ocurriendo algo que es realmente importante. Se están dando las elecciones para que nosotros podamos elegir las personas que nos representen frente a cultura y recreación. Entonces, si nos estamos quejando de que no hay cómo participar, miren que sí hay mecanismos. Si hay dónde y si hay cómo. Los invito a todos a que entren, formen parte y entre todos construyamos un cine realmente libre.